Desde pequeñita dibujaba, a escondidas de la familia. Yo creo que nadie se entraba a mi casa con pequeños folios dibujando cositas que luego las rompía, las escondía. Me encantaba hacer excavaciones arqueológicas y mi país es riquísimo en arqueología, muy rico. Yo encontraba muchísimas piezas arqueológicas y yo creo que ahí nació también mi amor al barro, a querer hacer escultura. En casa vivía un pariente lejano que empezó a hacer bellas artes y yo le veía hacer a él los modelados, los vaciados, en escayola, entonces yo tendría 6, 7 años, 8, no recuerdo bien. Y yo creo que también ahí mi gusanillo. Y cogía la tierra, recuerdo que la mojaba, pero yo no sabía ni lo que era un horno de cerámica, no sabía lo que era cocer el barro. O sea, es que mi mundo todo lo descubrí aquí cuando vine a España. Un cuadro que sí os voy a decir que me llamó la atención de jovencita cuando estudiaba Historia del Arte es el Jardín de las Delicias del Bosco. Y entonces verlo solamente en foto y de repente verlo allí fue como una energía dentro de ti. Y cada vez que voy al Museo del Prado o llevo amigos o llevo familiares a enseñarles al Museo del Prado, le digo, tenéis que venir a ver este cuadro. O sea, no puedo estar sin verlo cada vez que voy y cada vez descubro algo en él. La mayor influencia viene de Ecuador porque viajo todos los años también y vengo muy comprometida de lo que yo vivo allí. Cuando estoy allí me encanta pintar y el color me influye, la luz, el ambiente, la alegría, todo ese punto de luz que tenemos, el olor, el olor que tiene Guayaquil con ese majestuoso río Guayas. O sea, a mí me inspira todo aquello. Me ha ocurrido que estás comiendo un hueso de pollo. Cualquier parte de la estructura de un pollo también te da tu punto de inspiración. Solamente que lo haces en tres dimensiones. Es decir, como una extracción, vamos a decir, de piedras raras que ves de formas, de huesos, de animales. Pero yo creo que la mayoría y los títulos están muy encaminados a mi cultura. A mi cultura. Me encanta lo de Mamapacha, la Mamakilla, de Guayaquil. Que aunque yo viva aquí muchísimos años, más años aquí que mi país, me siento, mi raíz está allí, obviamente. El contacto con la naturaleza, los árboles, las talas que suelen hacer a veces. Yo voy recogiendo troncos. Los amigos míos también cuando tienen madera, oye, te traigo un tronco. El proceso de la escultura es muy lento, muy lento. Y además la madera es muchísimo más difícil tallar que la piedra. Porque te encuentras una veta y es tremendo. Primero suelo hacer un pequeño modeladito, un dibujillo, o lo tengo en la cabeza, o con arcilla. Casi diría ya que lo obvio, lo de la arcilla. O sea, que voy al dibujo y a las tres dimensiones. Y ya pues con material de gubia, mazo, radiales, pulidoras. Y luego ya lo que es el acabado, la policromía. Toda la policromía me la preparo yo. Todos los tintes son vegetales. Dependiendo, me los preparo. Nunca me sale un color igual que otro porque como no es industrial, sino que es algo que lo voy preparando. Pero aproximadamente sí voy al color. Los azules son mis favoritos. Me encantan los azules. Luego el formato que le hago de mi escultura. Como no me gusta que mi escultura esté encima de un mueble, que sea el adorno. No, no. Es que yo quiero que convivan. Si les da la gana de ponerlo en el baño, que la pongan en el baño. Entonces lo que hago es una estructura metálica de hierro forjado, que también hago el diseño. Y la escultura va montada en el forjado. Porque así tú la vas a trasladar a todos los lados, donde te dé la gana. Si quieres ir a la cocina, como si la quieres tener en el salón, en tu jardín, en tu baño, donde te dé la gana. Es decir, me gusta que mi escultura se vaya moviendo, que no sea el adornito que pones encima de un mueble. Lo detesto. O sea, no me gusta nada, nada. Mi escultura quiero que esté aérea, que esté viajando, que esté moviéndose. Cuando veo obra mía en casas, soy muy egoísta. Casi prefiero que no vender la obra, porque digo, ya no la voy a ver. No sé. Cuando te reencuentras con la obra, es algo que piensas que esto es como los hijos, que has parido.